Han pasado dos años y no hay ni siquiera un proyecto encima de la mesa sobre el que ejecutar de estas obras que nosotros demandábamos para evitar estas roturas. Ahora mismo, si ocurriera, tendríamos unas consecuencias similares y esto es lo que no puede ser. Se cumplen dos años de estas fatídicas imágenes. La Dana de 2019 arrasó los campos y cultivos de la Vega Baja y se llevó por delante negocios, empresas, restaurantes y comercios. La Dana supuso un impacto para los intereses agrícolas y en general para la economía de la comarca de la Vega Baja y todavía seguimos notando algunas de estas repercusiones negativas. Yo tengo que recordar aquellos días en los que los servicios de emergencias de la Diputación perdimos 18 camiones de bomberos rescatando las incidencias, rescatando a personas con casi más de 200 operaciones individualizadas de salvamento personal. Y cómo restablecimos rápidamente la vialidad de todas las carreteras, de los caminos, todas las que eran de nuestra competencia. En tan solo una semana invertimos más de 3 millones de euros en ayudas inmediatas. En dos días la lluvia no cesó de caer sobre la comarca de la Vega Baja. 2.800 hectómetros cúbicos se precipitaron en toda la cuenca del Segura, el triple de lo que es capaz de embalsar y hasta 400 litros por metro cuadrado. Lo que, unido a la fatídica rotura de la mota del río en Almoradí y a una pésima ordenación del territorio que puso las cosas más fáciles a la terrible dana, provocaron la mayor catástrofe en 140 años en la comarca de la Vega Baja, al sur de la provincia de Alicante. Se cumplen dos años de la dana que arrasó la Vega Baja, alicantina. Un 13 de septiembre se desbordaba el río Segura a su paso por Orihuela y después, en otros muchos lugares, asolaba los bancales, los campos, las huertas y los frutales de toda esa zona, de la huerta alicantina. Dos años después, los agricultores denuncian que todo sigue igual. No se han hecho infraestructuras para soportar otra posible dana, tampoco se ha limpiado el río en condiciones y no han llegado las ayudas. Dicen los agricultores que si hoy volviese a pasar, se repetiría ese episodio de desastre en la Vega Baja. Esas obras para desviar determinados cauces, para soportar una dana como la que ocurrió hace dos años, ahora mismo, si ocurriera, tendríamos unas consecuencias similares. Y esto es lo que no puede ser. No queremos tanto plan Renace con ayudas que luego se quedan en nada, sino que lo que hace falta en la comarca de la Vega Baja son nuevas infraestructuras de regadío para protegernos verdaderamente de los fuertes episodios de lluvias que, como sabemos, aquí en la provincia de Alicante cada año van a ser más asiduos. La dana se llevó por delante tres vidas en la comarca y arruinó a muchas familias. El coste económico de la tragedia se estima en unos 3.000 millones de euros. Miles de familias se quedaron sin bienes y con sus viviendas destrozadas. Y dos años después, todavía no se ha puesto la primera piedra de ninguna obra estructural necesaria para evitar el impacto de otra dana, si se volviese a repetir. Nos están acostumbrados nuestros políticos a estos productos de marketing, como el Plan Renace. Sale un proyecto, le ponen un nombre bonito y dicen que van a hacer muchas cosas, pero eso es papel mojado. No ha servido para nada, no hemos visto ninguna repercusión. De hecho, la semana pasada estuvimos denunciando en la desembocadura del río Segura que la única salida de emergencia seguía sucia, abandonada, taponada. Si ahora, que estamos en un momento que parece ser que esta semana anuncian lluvias, se producen abundantes lluvias y tenemos, porque ahora en el mes de septiembre aquí en Alicante es cuando se producen los episodios de gota fría y posible dana, si se repiten esas lluvias abundantes vamos a tener inundaciones otra vez en la Vega Baja, porque la Confederación Hidrográfica del Segura no ha hecho los deberes y tiene abandonada completamente la única salida de emergencia de la desembocadura del río Segura. Nosotros hemos podido resolver las obvias de la Diputación, no sin el retraso que nos provocó Pedro Sánchez. La verdad es que nosotros hubiéramos querido y podido habernos adelantado a esas ayudas finales a todos los ayuntamientos afectados. Si el decreto del Gobierno, el decreto de emergencia y el decreto de ayuda que anunció el propio Gobierno de Pedro Sánchez hubiera salido antes, no podíamos, por razones legales, adelantarnos a las competencias del Gobierno de España. Pero la verdad es que sí que fuimos trabajando y hemos ido trabajando para adelantarnos y al día siguiente poder sacarlas y poderlas poner a disposición de muchísimos ayuntamientos. Y luego llegó la Generalitat Valenciana, que sigue con atrasos, y luego llegaron las promesas incumplidas del Gobierno de Sánchez, dos años después. Es que se dice pronto, dos años después. Y ni un solo agricultor ha recibido las ayudas individuales prometidas. Los agricultores señalaron a la Confederación Hidrográfica del Segura como principal responsable por la dejadez en el cuidado del cauce del río. Hoy sigue todo prácticamente igual. No, no ha cambiado. Es evidente que hemos pedido el que se tienen que hacer determinadas infraestructuras y poner encima de la mesa dinero para que esto no vuelva a ocurrir. Los planes de reconstrucción, adecuación de las infraestructuras y ayudas a los agricultores van mucho más despacio de lo esperado. Los afectados reclaman más celeridad a las instituciones y siguen mirando al cielo y las predicciones meteorológicas porque los expertos advierten de que estas lluvias torrenciales, gotas frías o danas, se repetirán de manera cíclica en esta zona del Mediterráneo.